Como te decía a la mañana con Matías, los viernes generalmente nos predisponen a vivir con una esperanza de un fin de semana donde dejas de lado un poquito las actividades diarias y te dedicas un poquito a vos. Y mañana especialmente, sábado 9 de noviembre, tenemos aquí en Buenos Aires una propuesta cultural muy interesante que tiene que ver con algo que ya es costumbre, se ha hecho cotidiano y sanamente cotidiano aquí en la ciudad, que tiene que ver con las noches de los museos. Mañana 9 de noviembre vamos a estar disfrutando de muchos, creo que son 250 espacios en la ciudad de Buenos Aires para que vos puedas tener una diversidad y una oferta muy interesante para conocer. Para que nos informe y para que nos comente un poquitito más de esto, estamos conectados con Elena Ferronato, ella es gerenta de museos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va Elena? Raúl Vázquez de este lado, es un placer. Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias por estar del otro lado. Contanos básicamente, en principio, bueno, lo primero es muy básico, esto empieza a las 7 de la tarde, ¿no? Así es, empieza a las 7 de la tarde, es hasta las 2 de la mañana y es la edición número 20 de la noche de los museos. Bueno, mira, yo debo decirte que cuando sucedió la primera, segunda o tercera edición, dije, bueno, esto qué sé yo, si la gente va a comprar esto, la verdad que ojalá, pero uno ve que la gente está medio alejada de algunas cuestiones culturales y la verdad, debo decir que ya siendo la edición 20, no solo me han tapado la boca, sino que el éxito siempre es rotundo de la noche de los museos, siempre está lleno de gente y la verdad que es saludable para la cultura y para la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un evento que siempre es un éxito, creo que ya es un emblema porteña la noche de los museos, es una noche que espera mucho el público para poder recorrer los museos, pero también las personas que trabajamos en los museos esperamos mucho esta noche porque es, digamos, nuestra fiesta, es el día que abrimos los museos en un horario diferente, que eso ya por sí genera como una mística, algo diferente y preparamos actividades especiales puntualmente para captar público, digamos, todo aquel que no fue un museo está buenísimo que su primera inmersión en un museo sea durante la noche de los museos, pero también a todos aquellos que consumen ávidamente los museos, la verdad que nos suben la vara y cada vez tenemos que generar actividades y propuestas más interesantes, más creativas, así que, bueno, son, como vos decís, 250 espacios a lo largo de toda la ciudad, tenemos contabilizadas más de 500 actividades gratuitas, más de 300 exposiciones de arte, y bueno, todas actividades para poder recorrer en familia o con amigos y poder disfrutar y redescubrir la ciudad desde otra forma, desde la noche de los museos. Hola Elena, ¿cómo estás? Buen día, Matías Urtac de este lado, te saluda, ¿todo bien? Hola Matías, ¿todo bien? Bueno, consultarte, bueno, decías, 250 espacios son un montón para una noche, si no conocemos ninguno de estos espacios, ¿cuáles son los 5 que no podemos, por lo menos, los 5 lugares o museos que no podemos dejar de conocer? ¡Wow! ¡Qué compromiso, ¿no? De 250 tenés que elegir 5. Sí, elegí 5 nada más. Sí, primero y principal me gustaría que conozcan la página web nueva que hay, que es festivalesba.org, ahí están cargados todos los espacios, y lo que facilita mucho es que podés buscar por barrio y por comuna. Ah, mirá, eso es interesante. Festivalesba.org Festivalesba.org Bien. Entonces ahí es muy fácil poder armar el circuito que cada uno quiera. Pero a ver, yo elegiría el Museo Sibori, que va a tener una propuesta muy linda de mapping sobre su fachada, con obras de arte de la colección. Después podrían ir al Museo Fernández Blanco, que va a tener una propuesta musical muy interesante. Pasaría, obviamente, que por el Museo Moderno, que es siempre un obligado en la noche de los museos y en la agenda porteña de museos. Después, por supuesto, los más grandes, el Malva, el Museo Nacional de Bellas Artes. Los tradicionales, sí, sí. Y después, si se van para Zona Sur, para La Boca, La Usina tiene también una propuesta muy interesante de algo que se llama la Crema Party Usina o la Cremusina, que es muy divertido. Es una actividad artística y participativa, donde va a haber pintura, neón, DJ, y la idea es que el público pueda expresarse y pintar en esa fiesta. Interesante. Ahora, Elena, estaba pensando que también es importante comentar a la gente que para, de alguna manera, extender la convocatoria a los vecinos de la ciudad y, bueno, a los turistas, obviamente, se puede viajar gratis, ¿no? Eso es importante que se sepa porque creo que subtes y colectivos te permiten viajar gratis en determinado horario. Bueno, vos nos dirás ahí. Sí, es así. Los subtes es de 18 hasta 23 horas, que es cuando finaliza el servicio, y los colectivos de 18 a 3 de la mañana. Lo que es importante destacar es que hay que bajarse el pase libre al celular para poder viajar gratis. Ah, ¿eso lo bajás de esa página que comentabas recién? Claro, te lo bajás de la página, festivalesva.org, o chateando con Boti, que es el asistente virtual de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, de esas dos formas se pueden bajar el pase libre y ahí poder acceder a la gratuidad de los colectivos y del subte. Entiendo. Es realmente una experiencia maravillosa que, según tengo entendido, el año pasado ha tenido más o menos un millón de personas dando vueltas por la ciudad de noche, que siempre te da una perspectiva distinta, que siempre es mucho, digo yo, es mucho más lindo, hasta más romántico, si querés, estar en un museo a las 12 de la noche, digo, es una cosa bien distinta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Esperamos esa cantidad de público, o quizás más, porque realmente es una fiesta y se vive de esa manera, ¿no? Con mucha alegría y cada uno de los espacios realmente prepara actividades especialmente para poder recibir al público. Es una noche que ya claramente es parte del calendario cultural de la ciudad y seguramente después de 20 años de éxito ya es parte del calendario cultural de la gente que es más importante, ¿no? Totalmente. La verdad que es una gran muestra y, bueno, yo debo decir que me han ganado en ese sentido porque no imaginaba después de tanto tiempo el éxito de la noche de los museos a partir de lo que uno cree que, bueno, capaz que la gente está un poco alejada que tal vez estamos viviendo momentos complejos y esos momentos hacen que te alejes un poco de esta idea. Sin embargo, mañana vamos a vivir la vigésima noche de los museos. Claramente esto habla de un éxito, digo, rotundo, ¿no? Yo ya me anoté, yo ya me anoté La Boca, Malva, lo que nos recomendó Elena. Y es importante eso, que tenés mucha oferta, que podés ir a ver un museo de una cosa o de otra. Digo, esto también es interesante de que la gente comprenda que no solo vas a estar mirando arte pictórica o esculturas o demás, sino que también tenés otras posibilidades que hacen también a una noche interesante para vivir. Ojalá sea el mismo éxito, por lo menos el mismo éxito que han tenido el año pasado. Elena, ha sido un placer contar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Y algo que está bueno aclarar, que no son solamente museos, sino que también se suman edificios emblemáticos, históricos, centros culturales, escuelas, espacios de arte. O sea, ya trasciende, digamos, a los museos, ¿no? Es una gran noche cultural. Es verdad, es verdad. Y Buenos Aires tiene una oferta muy interesante en ese sentido, que a veces los mismos porteños no nos damos cuenta, digo, la oferta cultural que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Es interesante saber, entender que vivimos en una ciudad en ese sentido maravillosa. Yo soy un enamorado de Buenos Aires y alguna vez dije, medio en broma, medio en serio, que Buenos Aires, o amar a Buenos Aires es como amar a una mujer alcohólica. Que uno la quiere igual a pesar de lo que te hace, ¿no? Y de lo que sufrís. Pero digo, esto se lo escuché una vez a Dalmiro Sáenz, por eso me quedó. Pero digo, no nos damos cuenta a veces de la oferta cultural que tenemos y que deberíamos aprovechar un poco más, ¿no? Totalmente. Es una oferta amplia y de muy buena calidad. Excelencia. Elena, te agradezco muchísimo por este ratito y por ayudarnos a informarnos un poquito más sobre una hermosa noche que podemos vivir mañana, desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Gracias. Así es. Muchísimas gracias y los esperamos a todos mañana para disfrutar la noche de los museos. Claro que sí. Ahí estaremos. Gracias, Elena. Ferronato, ella es gerente de museos de la Ciudad de Buenos Aires, que nos ha contado esta oferta interesante que hay en la ciudad. 250 espacios. 250 espacios esperando alrededor de un millón de personas. Entre museos, edificios históricos. Mi recomendación es que entren a la página y se armen una rutina. La rutina de festivales. Claro, exactamente, para poder ir con tiempo, porque seguramente un millón de personas en 250 espacios, va a haber mucho para el camino y tal vez para el movimiento va a ser más que interesante.